El edil José Jaime Hinojosa Campa detalló el estado que prevalece en el municipio de Marabatiota las intensas lluvias registradas el pasado sábado, que afectaron sobre todo colonias como El Chirimoyo, San Miguel Curahuango y Francisco I. Madero. Sí, en los últimos días ha llovido bastante y eso ha ocasionado daños severos en las viviendas, daños muy severos en los cultivos que están cerca de la ribera del río Lerma y esto viene a complicarse porque la presa de Tepustepec la están desfogando y están sacándole 200 metros cúbicos por segundo, de tal manera que cuando llueve aquí en nuestro municipio, en nuestra cabecera municipal, entonces el agua ya no puede entrar al río Lerma porque no permite, porque va al tope y eso ocasiona el daño hacia los cultivos, hacia las viviendas, sobre todo las colonias que están más bajas, en lugares más bajos y eso ha ocasionado pues mucho daño, como ya lo mencionas tú, el sábado por la madrugada nos cayó una tormenta bastante fuerte y eso pues complicó, complicó el asunto. Afortunadamente el día de ayer ya no llovió, ya nos dio oportunidad de un respiro, antes de llegar a la presidencia recorrí los arroyos, el mismo río y los arroyos pues ya bajaron al 50% de su capacidad, no así el río Lerma, el río Lerma sigue manteniéndose al tope en su nivel con los 200 metros cúbicos que están sacando, desfogando la presa de Tepuzpec, entonces si sigue lloviendo, sigue latente el riesgo de inundarnos, afortunadamente lo menciono, lo repito, anoche o ayer no llovió y entonces eso nos ha permitido que tengamos oportunidad de estar en mejores condiciones, pero hoy se anuncia, el pronóstico anuncia lluvia, ojalá no sea tan intensa como la de sábado, pero hemos estado recorriendo las diferentes colonias, yo estuve en San Miguel ayer, el sábado en la madrugada o el domingo en la madrugada, estuvimos viendo, llovió mucho, duró mucho, muchas horas lloviendo, estuvimos recorriendo los lugares más vulnerables, con más riesgo y bueno pues ya amaneció la gente pues con su vivienda inundada o anegada por tanta lluvia, por el agua y entonces pues nos dimos a la tarea de mandar cuadrillas a las diferentes colonias, atender, a sacar con bombas, a lavar las calles, a lavar las viviendas, tuvimos la presencia de protección civil del estado, nos ayudaron bastante, lo tengo que agradecer, tuvimos que sacar a algunas personas de sus casas con lancha y ahí están las fotografías que se están publicando, lo tengo que agradecer porque fue mucho el apoyo que nos dieron, la Guardia Nacional, el Ejército, Policía Michoacán, Protección Civil de Zitácuaro, Protección Civil de Ciudad Hidalgo, entonces se solidarizaron con el municipio y tuvimos el apoyo de ellos, hemos habilitado tres albergues que uno se encuentra ubicado en la escuela 18 de marzo, otro en el auditorio de la unidad deportiva y el otro albergue está en la escuela primaria Nicolás Bravo y en su auditorio precisamente, esos son los tres lugares que hemos habilitado porque es una emergencia, es salud grave, no se ha necesitado hasta ahorita, sin embargo sigue latente la posibilidad de inundarnos, nuevamente si persiste la lluvia, todavía el periodo de lluvias no se retira, está vigente el periodo de lluvias, pero ya tenemos habilitados esos tres albergues en caso de que pudiera ser necesario. ¿Se tiene un conteo de cuántas personas resultaron damnificadas y o viviendas? Alrededor de 500 viviendas fueron afectadas, lo estamos atendiendo, lo estamos ayudando a lavar su casa porque en algunos casos es agua del mismo drenaje que subió y bueno pues ahí está la cuestión de alguna infección. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Las zonas más afectadas es El Chirimoyo, es San Miguel Curaguango y es la colonia Francisco de Madero.